Hola que tal amigos de Radio Control Total, pues estamos en este nuevo video chicos, pues vean nada más esta HPI Savage X, es una verdadera bestia, si, no, 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 esto es una bestia, es increíble, si, bueno antes que nada déjenme decirles que es de mi gran amigo Oscar Lara, él es de allá, de Oaxaca, este, me la, bueno no me la mandó, vino, vino exclusivamente aquí a la Ciudad de México para conocerme, ya nos conocimos y este, bueno tuve el gusto de conocer a mi gran amigo Oscar y este ya me la dejó, se volvió a ir y este, ya que está ahorita arreglada esta camioneta, se le hizo servicio general preventivo y aparte fue cambio de motor, si, de motor nitro, si, ahorita les voy a enseñar, si, claro está, ah y su Radio Control, también le metimos Radio Control nuevo chicos, bueno, pues déjenme comentarles que este, ya que está, bueno va a volver a venir este mi amigo Oscar Lara de allá de Oaxaca para venir por este su camioneta, su HPI Savage X, que es una verdadera belleza de camioneta, bueno chicos, pues este, así como mi amigo Oscar que se vino desde Oaxaca hasta la Ciudad de México, bueno pues me, vean, vean esto, este, pues así me pueden no venir, verdad, pero, pero este, pueden mandarme sus coches, si, yo le decía a mi amigo Oscar de que este, pues me la, me la mandara por paquetería, pero no, no, dijo no, 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 voy para allá exclusivamente a conocerte, a verte, vamos a platicar un buen ratote, que así lo hicimos, y este, y vean nada más, si, aquí está, y ahora va a volver a regresar, y este, y para allá llevársela, si, viene en autobús desde allá de, de, de Oaxaca, eh, no, no trae, no tiene auto particular, viene en autobús, y para que vean lo que es este, pues el, el, el querer saludarme, el querer conocerme, bueno, yo también, pues encantado de, de conocerlo a mi amigo Oscar, si, Oscar Lara, bueno pues, pues ya está aquí, ya está aquí, ya está lista, este, eh, déjenme comentarles, bueno, se le hizo todo el servicio general preventivo, no tuve el tiempo para, este, eh, grabar el paso a paso, este, hubo aquí varios inconvenientes, y con esta, este, HPI Savage, pero bueno, eh, dejemos los inconvenientes, entonces, ahorita ya que está toda terminada, pues ya se las muestro, si, y este, les digo que el, el paso a paso, bueno, se complicó, entonces, bueno, no, no, no salió, no, pero bueno, este, pues vean nada más, que chulada de camionetota, si, este, es escala 1 a 8, vean aquí, le vamos a ir dando unas vueltecitas, porque esto está bastante pesado, si, vean hasta la carcasa, le dimos su, su buen servicio, aquí estamos, si, todo, 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 tiene su servicio general preventivo, vean aquí esto, si, déjenme seguir dando vuelta, bueno, aquí está, si, escala 1 a 8, esta HPI Savage, bueno, déjenme quitarla, carcasa, ah, bueno, déjenme enseñarles, se le metió este radiocontrol, si, aquí lo tenemos, el FlySky GT3C, si, que a mí me encanta, me gusta, aquí lo tenemos, si, el FlySky GT3C, si, 3 canales, y obviamente aquí trae su antena, estos yo ya los he probado en el autódromo, hermano Rodríguez, y este, 700 metros de alcance, bueno, vamos a apagarlo, listo, y déjenme enseñarles, ah, bueno, antes de enseñarles, chicos, si, que les estaba diciendo, este, así como mi amigo Oscar, pues, pueden mandarme sus carros, este, por paquetería, yo le decía a él que me lo mandara, pero quiso venir exclusivamente a saludarme, a conocerme, bueno, a conocernos, y este, bueno, eh, mándenmelos por paquetería, no hay ningún problema, este, por correos de México, yo sé que correos de México, pues, no tiene así que digamos, híjole, qué fama tan bonita tiene, ¿verdad?, pero a mí, en, en, ocho años que ya, este, he trabajado con, con correos de México, llevo nueve años dedicándome a esto, a la reparación de carros de radiocontrol, pero ya desde hace ocho años, pues, empecé a, a, este, a recibir y a enviar carros, este, refacciones, accesorios, he enviado coches nuevos, etcétera, etcétera, de los que me compran, y, este, y todo perfecto por correos de México, claro, pues, están después las paqueterías privadas, que bueno, es más caro, y, este, pero también, pues, resulta bien, resulta genial, pero por correos de México, miren, yo no tengo ninguna queja de correos, y yo sé que, pues, el gobierno y no tiene esa buena fama, pero bueno, sí, entonces me los pueden mandar, los arreglamos, y, este, que si está descompuesto, que servicio general, que alguna actualización, sí, y, este, y luego ya va de regreso, sí, y, este, pero bueno, vean nada más esto, vamos a quitarle la carcasa, para que vean, no tienen las grapas, déjenme acomodar la carcasa por acá, vean esto, sí, vean esta chulada, ahora se puede cargar de aquí, déjenme darle vuelta, aquí estamos, motor totalmente nuevo, es un HS, es un, este, 21, es una chulada, son motores taiwaneses, sí, son motores taiwaneses, y, este, pero bien nobles, bien aguantadores, y, este, a mí me encantan esta marca, sí, de motores, este, HS, son verdaderamente, este, no, perdón, SH, es que lo estoy viendo aquí de cabeza, es SH, sí, la marca es SH, que sí son taiwaneses, y, y buenísimos, buenísimos, claro, no, no van a dar la, la, la calidad del propio motor HPI, pero se defiende, sí, 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 se da el tú por tú, con los motores HPI, o motores traxa, sí, se da el tú por tú, y, este, y bien nobles, aunque esté mal carburado, corre bien, sí, estos motores me encantan a mí, porque, pues sobre todo es eso, sí, que, este, son bien nobles, eh, 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 aguantan mucho, aguantan, bueno, los errores que uno puede cometer al, 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 al carburarlo mal, y, y, y andan estos motores, pero geniales, y duran bastantito, y, lo mejor de todo también, que hay refacciones, sí, se le puede cambiar, este, la camisa o cilindro, el pistón, carburador, etcétera, etcétera, la propia cabeza de enfriamiento, etcétera, no, y, este, pero bueno, yo no soy de eso de andar cambiando pistones, que, que porque ya se acabó la, la compresión, mejor un motor nuevo, no, porque todo lo demás también está usado, sí, entonces, que no tiene caso tener un, un, un pistón, ni una camisa o cilindro muy nuevecitos, y todo lo demás también está usado, el, el, este, el cigüeñal también está bien gastado, entonces, bueno, pues eso es a gusto de cada quien, pero vean nada más, vean esto, ahora vean, vean aquí, esa suspensión, esos ocho amortiguadores, vean, ahorita lo dejé caer en el suelo, este, más o menos de una altura de 80 centímetros, y no pasó absolutamente nada, cae como gatote, sí, es un verdadero gatote, déjenme acomodar aquí, que entre en toma, voy a hacerle unas tomas de cerquita, para que vean, el motor, que tal está, tienes ya su, su, buen uso este, esta HPI, pero, este, vean nada más, bueno, vean aquí el motor, y, totalmente nuevecito, vean esto, y aquí tenemos el tanque, perdón, el tanque, el escape, que estoy diciendo, bueno, es que estoy medio, medio fuera de onda ahorita, ahora sí está el tanque, sí, aquí tenemos su filtro, bueno, y adentro ya quedó toda la electrónica, aquí tenemos, claro, la, la antena del, del receptor, sí, del radio nuevo, sí, que aquí lo tenemos, sí, el radio, fly, sky, oh, quieto, es que aquí tengo abajo una, una, este, placa de corte, un salvacorte, por eso se cae, pero vean nada más, sí, claro, tiene aquí sus estragos de, de, pues, del uso, de los accidentes que ha tenido, pero esto aguanta, bueno, aguanta horrores, sí, es una chulada de, 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 de Monster Truck, aquí está el servo de acelerador, y déjenme voltearlo, a ver, como gatito, este es el servo, este es el, la varilla del freno, y la varilla del acelerador, que aquí lo tenemos, sí, ahí el carburador, sí, aquí tenemos el engrane de tracción, y dentro de su caja de engranes, sí, pues chicos, esto está genial, está increíble, chicos, pues por si se les ofrece, aquí ya saben, le hacemos servicio general preventivo, reparación, sí, le hacemos, este, actualizaciones, bueno, le hacemos de todo aquí a sus carros, y quedan como este, esta Savage, queda al 100, y bueno, vean su carcasa, sí, que también ya tiene sus estragos, pero vean nada más, con el servicio que le dimos, vean ese brillo, sí, queda increíble, déjenme meter esto, ahí estamos, aquí, ya está acá, eso, vean nada más, sí, pues chicos, este, pues ahí están, ahí están mis anuncios, sí, ahí está mi número de Whatsapp, mándenme mensaje, si son de aquí de la Ciudad de México, bueno, pues pueden venir personalmente aquí a mi taller, si son de fuera de la Ciudad de México, me los pueden mandar sus carros por paquetería, los arreglamos, aquí está la prueba del carro de mi gran amigo Oscar Lara, sí, aquí está, y este, que los dejamos, bueno, al 100, los dejamos, pero increíblemente bien, digo, no es por presumir, pero vean nada más aquí, si lo hubieran visto cómo venía, venía muy dado a la tristeza esta Savage, pero vean ahora, sí, totalmente se desarmó al 100%, sí, que esto sí, sí son palabras mayores en la cuestión del desarmado, y este, pero bueno, vean nada más cómo quedó, sí, ya me imagino cómo va a correr con ese, ese motor nuevo, sí, va a andar, pero bien, 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 bien bonito corriendo, sí, y su, su radio control también nuevo que se le metió. Pues chicos, pues entonces, pues este, ya saben, ahí están, ahí están mis datos, sí, déjenme quitar el radio, ahí están mis datos, y este, mi teléfono, mi WhatsApp, mándenme mensaje, este, les hacemos, este, servicio general preventivo, reparación, actualización de piezas, actualización de electrónica, si es que es un carro eléctrico, aquí como este, pues se le cambió motor, no fue el original HPI, pero fue este motor, sí, el SH, sí, taiwanés, que muy buenos, muy buenos, no les voy a decir que es alta gama, no, pero muy buenos, y va a dar el servicio, va a andar corriendo bien bonito, y bien nobles este tipo de motores, sí, chicos, pues entonces, sin más, regálenme muchos deditos arriba para que la plataforma me promocione, y seamos muchísimos más aquí, en la comunidad de Radio Control Total, sí, para que seamos más gente, y este, más gente, vayamos aprendiendo, todos juntos de la mano, sí, y también, suscríbanse, cuando se suscriban, pues, activen la campanita, por favor, y este, para que cuando suba el video, pues llegue la notificación, y sepan que estoy subiendo un video nuevo, sí, de algún vehículo, que ya estamos vendiendo, que estamos como este, de mi gran amigo Oscar Lara, que lo estamos, o le dimos su buen servicio, y cambio de motor, etcétera, no, o hicimos alguna actualización, en fin, o alguna enseñanza de algo, sí, ya saben que, pues ahí están los videos de la Escuela de Radio Control Total, no, aquí estamos en el taller, el taller de Radio Control Total, chicos, pues, ah, y compartan este video en sus redes sociales, para que amigos y familiares, pues, este, se enteren de qué estamos haciendo aquí, capaz de que tienen una de estas, si la quieren reactivar, ahí está la prueba, sí, aquí está la prueba de una HPI Savage, este, modelo X, que bueno, vean, vean, quedó, no, no como nueva, pero, pero casi, no, casi, casi, porque si ya tiene sus buenos años, este, de, de, de corrido esta, esta Savage, pero vean nada más, quedó verdaderamente increíble, chicos, nos vemos para el otro. ¡Suscríbete al canal!